qué tal los listas cómo están espero que estén muy bien hoy les traigo la forma de conseguir la nueva skill para alito la cual nos dice la siguiente manera vamos aquí a misiones y nos dice de esta forma gana un duelo contra yuma astral y astral mientras juegas como alito hay que recordar que tiene fecha para poder obtener esta skill la cual nos dice que es al 11 de septiembre a las 12 bueno 11 perdón 11 de la noche hora méxico así que sólo es ganar un duelo usando alito contra yuma y astral vamos a obtenerla y nos dice de la siguiente manera morfo batalla varían número superior a 100 está la nueva skill para alito yo siempre les recomiendo que entremos aquí al portal y usemos a bueno este caso pide a yuma y astral de nivel 10 y ya con su deck de auto duelo o el deck más fuerte o el deck más rápido que puedan tener para poder acabar este duelo ya que aquí no hay todavía automático yo siempre les recomiendo que en este tipo de obtener para obtener skills nos vamos siempre al portal de nivel 10 y ya le damos en duelo o bien aquí en veces en el mundo aparece los personajes legendarios ya es cuestión de ir buscándolos si es que sale el dicho personaje como ven ahí salió a directo sin mal no me equivoco este personaje y el deck que yo utilicé fue el siguiente el giro que para mí es uno de los más rápidos para mí ustedes pueden usar el que ustedes tengan y meterlos usar el de que ustedes tengan de automático de duelo automático perdón y así sería más fácil pasar esta misión o cualquier misión de este tipo así que les voy a dejar la repetición es algo sencillo entrar al portal hacer el duelo y es todo no piden nada de otra otra cosa de otro mundo espero y sea de ayuda este vídeo no olviden suscribirse dejar un buen like les dejaré mi disco por si tienen alguna duda con gusto los ayudaré que pasen bonita tarde y sin más les mando un saludo chao y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!